hola cómo están les saluda una vez más el profe rogelio tobías y en este vídeo voy a compartirles acerca de los elementos multifactoriales esta información que las que les voy a compartir la pueden encontrar en el documento disposiciones específicas del proceso de selección para la admisión en educación básica concretamente en la página número 6 es donde habla acerca de estos elementos multifactoriales los cuales es importante conocerlos porque son precisamente los que van teniendo una ponderación para tu resultado final en las valoraciones vamos a ver primeramente lo que nos menciona este documento acerca de lo que son los elementos multifactoriales menciona que son aspectos cuantitativos y cualitativos que valoran los conocimientos aptitudes y experiencia de los participantes a ejercer la función docente y técnico docente es decir estos elementos toman en cuenta esos aspectos cuantitativos y cualitativos para valorar esos conocimientos aptitudes y la experiencia que tengan los aspirantes a una a una vacante para efectos de valoración se clasifican en requisitos factores y componentes del sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes esto también es muy importante conocerlo de que estos elementos multifactoriales pues son los requisitos los factores y las valoraciones que se vendrá haciendo en los componentes del sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes también menciona este documento que editos elementos multifactoriales se encuentran contenidos dentro de las tres fases del proceso de selección para la admisión cuáles son estas tres fases la primera de ella es la fase previa a la aplicación de las valoraciones la segunda fase es la aplicación de las valoraciones y la siguiente fase es la fase posterior a la aplicación de las evaluaciones y nos presenta esta tabla esta tabla tú la debes conocer si vas a participar en el proceso de admisión docente debes conocer bien esta tabla porque esto es lo que te van a valorar de acuerdo esto es lo que va lo que va a formar parte de tu valoración entonces aquí nos presenta en esta tabla estas tres fases que ya mencionamos la fase previa a la aplicación de las valoraciones la fase de aplicación de las valoraciones y la fase posterior a la aplicación de las valoraciones vamos a ver vamos a ver cada uno de estos elementos multifactoriales o la clasificación de los elementos multifactoriales primeramente dentro de la fase previa a las valoraciones se encuentran estos dos tipos de elementos multifactoriales la primera de ellas son los requisitos y el segundo son los factores dentro de los requisitos pues se encuentra la acreditación de estudios mínimos de licenciatura la formación docente pedagógica el dominio de una segunda lengua que esto solamente aplica a los aspirantes de la materia de inglés y educación preescolar indígena o primaria indígena el siguiente bueno estos son los los requisitos y los siguientes son los factores el promedio general de carrera los cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial los programas de movilidad académica y la experiencia docente ahorita más adelante vamos a ir viendo más a detalle en la siguiente etapa la aplicación de las valoraciones elemento multifactorial o el tipo de elemento multifactorial que corresponde es el sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes aquí existen dos etapas o tres etapas dependiendo sea tu caso la etapa número uno es el curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana y su acreditación las la etapa número dos es el instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes docentes es decir el examen y la etapa tres está solamente aplica para los de la asignatura de inglés y aquellos que van a primaria indígena o preescolar indígena por último bueno la siguiente es la etapa o la fase posterior a la valoración de las aplicaciones en las cual precisamente se hace la valoración de todos estos elementos multifactoriales esta ya le corresponde al usicam donde hacen ya toda esa valoración de los elementos multifactoriales que tú vas a entregar como ya mencionamos los elementos multifactoriales se clasifica en requisitos que son aquellos elementos multifactoriales que el aspirante debe cumplir para continuar con el proceso también están los factores que son los elementos multifactoriales a los que se les asigna un valor en función del rango que se establece con base en la ponderación de cada uno ahora algo muy muy importante que tenemos que aclarar y tenemos que distinguir entre los requisitos y los factores vamos a regresarnos a la tabla los requisitos ya los mencionamos son todos estos y los requisitos son obligatorios debes asegurarte que cumples con los requisitos para poder participar en el proceso de admisión vamos a repetir estos requisitos acreditación de estudios mínimos de licenciatura formación docente pedagógica y en el caso de los aspirantes a la materia de inglés o preescolar indígena o primaria indígena el dominio de una segunda lengua los requisitos son obligatorios los factores los factores si bien es cierto no son algunos obligatorios pero si se les asigna una ponderación repito no son obligatorios pero se les asigna una ponderación por ejemplo habrá algunos compañeros que no cuenten con cursos extracurriculares extracurriculares y que no cuenten con constancias de cursos extracurriculares pero no por ello ya no van a poder participar en el proceso si van a poder participar pero no van a tener esa ponderación que es 5% que les otorgan los cursos extracurriculares de igual manera muchos compañeros no tienen o no van a tener este factor de los programas de movilidad académica ya sea porque en su escuela donde estudiar o no no contaban con estos programas entonces muchos compañeros no van a contar con este factor pero eso no va a ser impedimento para que puedan participar repito solamente no van a tener ese ese puntaje o ese porcentaje mejor dicho que les otorgan los programas de movilidad académica entonces repito dentro de esta fase previa a la aplicación de las valoraciones los requisitos son obligatorios asegúrate que cumples con los requisitos para poder participar en el proceso de acuerdo ya que te aseguraste que cumples con estos requisitos las siguientes son los factores de acuerdo que repito no son obligatorios pero se te asigna una ponderación por ellos vamos a ver precisamente cuál es esa ponderación que les se les otorga bueno y las siguientes la siguiente clasificación de elementos multifactoriales es el sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes es decir el conjunto de herramientas e instrumentos interrelacionados y articulados que permiten apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes es decir las valoraciones tú vas a presentar dos valoraciones la primera de ellas es la acreditación del curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana y el segundo es el instrumento de valoración bien vamos a ver la ponderación de cada uno de estos elementos multifactoriales primeramente en lo que son los requisitos no se les asigna ponderación pero lo que sí tienen ponderación son los factores el promedio general de carrera tiene un 5% los cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial tienen otros 5% los programas de movilidad académica se les asigna otros 5% y la experiencia docente tienen un 15% de ponderación dentro de esta tabla de los elementos multifactoriales también el sistema de apreciación que consta de estas dos etapas la primera de ella el curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana y su acreditación tienen un 20% y la etapa 2 instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes docentes tiene un 50% la suma de todos ellos pues daría el 100% de tu valoración esta es la ponderación que se les asigna a los elementos multifactoriales bien si esta información te fue de utilidad compártala para que pueda llegar a más compañeros dale like al vídeo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que iré subiendo más adelante te saludo el profe rogelio tobías nos vemos la próxima